Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Ram Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Hoy ya ustedes saben, a casa llena completa, el Dream Team, los mejores sin lugar a dudas en Radio Callejón Urbano, Ani Torres y mi hermano Miguel Ángel Baez. Recuerda suscribirte que es bien importante y sobre todas las cosas, danos ese like. Ese like es bien importante, ya que gracias a ese like, pues ya tú sabes, YouTube nos sigue recomendando y seguimos aumentando la matrícula aquí en Radio Callejón Urbano, ya cerquita a ley de 500 y pico. Cuidado, no, 400 y pico para llegar a los 50 mil suscriptores. Yo estuve viendo y estuve leyendo esta noticia sobre Iggy Asalia, la cantante, la rapera australiana. Que pues ha hecho sus colaboraciones, ella ha estado en gira en Estados Unidos, es bastante popular acá. Ella realmente, ella se insertó en el mainstream de Estados Unidos. Y aparente y alegadamente, generó en sus primeras 24 horas, con un contenido creado para adultos, supuestamente para adultos en OnlyFans, sobre 300 mil dólares. ¡Diablo! Sí. La regulación viene acerca de... Bueno, no tengo el dato, pero son una cantidad impresionante de suscriptores en las últimas 24 horas. Y de ahí es que hacen el cálculo de ese monto. Como así que... Porque yo estaba leyendo contigo, creo que DJ Academy lo había sacado, había hecho... No sé si fue que él hizo el cálculo, él lo dijo. Pero como DJ Academy dispara de la baqueta, y honestamente es otro disparatero y otro loco. Pues no, yo no le doy mucha relevancia a DJ Academics. Pero, pero ciertamente, como quiera que sea, yo en mi plano personal, aquí yo voy a dar mi opinión, obviamente. A mis 52 años, después de ver tantos raperos, y cómo esta pendeja comenzó. Raperos y raperas, para que indica que... Todavía, todavía no tenemos, digo, a menos que venga un rapero y haga un OnlyFan y salga, ¿verdad? Como el negro de WhatsApp o algo así. Jugando con la manguera. Apagando fuego. Pero, honestamente, yo soy de los que creo. Y ustedes, pues obviamente, abro el panel, para que ustedes abunden y den su opinión. Para mí, las raperas malas y las que están a cabo son las que terminan en OnlyFan. De verdad que sí. ¡Diablo! ¡Tú lo hables, tú lo hables! Y no, no es porque sea OnlyFan. No, es que OnlyFan es una plataforma para hacerle todo. Ahí hay comediantes, ahí hay gente que hacer. Lo que pasa que, obviamente, porque permiten el contenido adulto, pues, obviamente, la gente se ha ido por ahí, sobre todo por la cuestión de las suscripciones. Y por ahí tú ves todo tipo de cosas raras. Hay gente que le gusta, yo he visto hasta cuestiones de... Que llegan anuncios y pendejas de gente que le gusta y que mirarle los pies a las mujeres. Los pies. O sea, sí, yo sí de los que cree, honestamente, de que cuando alguien en la música, y quizás puede ser cualquier género, honestamente tiene que abandonar quizás el arte lírico o musical para irse a un portal a hacer contenidos para adultos, usted está acá abajo. Usted enganchó su... Tiene que tener cadencia. Usted enganchó su... Yo... Por lo menos a nivel de música. Oiga, la gente la puede recibir. Caldiví tenía su canal, pero a Caldiví la aconsejaron. Sí. Directamente la aconsejaron. O sea, porque Caldiví tiene un equipo de trabajo y tiene muchos de los mejores relacionistas públicos. Trabajan con Caldiví, así con las loqueras que usted le ha visto y todo lo que dice. Claro. Pero la aconsejaron, honestamente, de que cerrara eso. Caldiví cerró su canal. Le dijeron, tiene que bajar al putímetro y comportarte. Ani, tú como parte femenina, como mujer, ¿cómo tú ves dentro del rap, honestamente? Hace falta que la mujer, o sea, y vemos esto también, y lo podemos llevar hasta, quizás debatirlo hasta el punto de vista de quizás las canciones, la música, lo que tocan, la explotación femenina, de que, honestamente, muchas veces, y ya abriendo, pues, hablando quizás y metiendo en el caldero un poco lo que es la música urbana, honestamente las mujeres necesitan a veces tocar estos temas, como que, para honestamente, o sea, porque... Yo he visto, Diego, y las mujeres, obviamente, yo no estoy pidiendo aquí que sean santas, ni que vayan de monjas a rapear, jamás ni nunca. Pero, o sea, tenemos mujeres en el rap duro, sobre todo en Estados Unidos, como leo una Lauren Hill, Miselio, quizás Queen Latifah, obviamente, Eve, o sea, MC Light, Sol and Peppa, y podríamos mencionar de las más que han sido, ¿verdad?, que han estado en el putiangueo, como decimos nosotros, como Leo Kim, Nicki Minaj, Foxy Brown, pero estas personas rapean, rapean. Tienen talento, los. Y Caldiví, obviamente, no es de mis preferidas dentro del rap, lo digo honestamente, pero Caldiví rapea, la tipa tiene barra, rapea. Ya le mete bien. O sea, entonces, a nivel latino, hemos visto como quizás, por ejemplo, y la menciono para traerla porque es una de las, por decirlo así, más veterana, un Ivy Queen, que quizás defendía, obviamente, dentro de sus temas, que los hombres lloren, que es el empoderamiento femenino, y no la hemos visto tampoco, aunque últimamente, obviamente, y el Ivy Queen se metió en el horno. O sea, ahí. No, de verdad, yo le envidio. Tiene un cuerpo, muñeca, coña suena. ¿Y Queen? Los que tuvimos la oportunidad de ver el Ivy Queen, cuando el Ivy Queen no era, o sea. Cuando el Ivy Queen empezó. Yo usaba unos jumpers, que aquellos jumpers, eso era, olvídate, todo el día, pues, y el jumper salía. Y no se sabía que era Ivy Queen, si era varón o hembra, no se sabía. Y hoy en día, obviamente, y la felicito, de verdad, que se ve muy bien, se mantiene muy bien, pero ya ustedes saben, eso cuesta, sobre todo, mi amigo, el cirujano. Pero, eso está bien, el que tenga su vida, lo disfrute, seguro. Pero, a nivel de música, que es lo que yo digo, y consumo, pues, obviamente, los temas de rap de Ivy Queen, temas con Wyclef, temas con muchos raperos duros, sus temas de rap, inclusive sus temas, muchos de los temas de reggaetón han sido a nivel del empoderamiento de la mujer, o sea, y defendiendo la postura de la mujer dentro del rap siempre, tenemos una Meli Mel, obviamente, pero, no veo, no, no centralizo, no enfoco, estas raperas, raperas de verdad, y ahíéndonos al extremo, una gabilonia, o sea, abriendo un olifano. Pero, tenemos otras raperas que, honestamente, el rap te quedó pequeño o te quedó muy grande. Que le quedó grande. Ahí, ahí, ahí es donde yo digo, o sea, Ani, tú como mujer, explica. volviendo, volviendo al tema de Evie, que la hemos visto evolucionar desde abajo a lo que ella es ahora, tú no vas a ver a Evie en ese, en ese güey, y cayó, tú sabes que hay tiempos de caídas en la música, donde la gente no sabe qué va a hacer, no pega, pero sigue intentando, entonces, pero eso no le dio un motivo a esas mujeres que tú mencionaste atrás de abrir un OnlyFan o de ponerse a por si tuviste o algo así, o a vender su imagen para temas sexuales como el OnlyFan de ahora. Yo digo que esas personas, porque nada más no son ellas, son muchas, muchas, que caen en decadencia en su música, porque ya como que el arte como que se le acabó, como que el talento como que no le dio, porque si tú tienes el talento, tú llegas a explotar al máximo poder común al cuadrado, y tú haces lo que tienes que hacer, y sube de donde tú te caes, porque tú la tienes, y tú crees en ti, pero hay personas como esas señoras que lo que ven es la salida fácil, el dinero fácil, que eso es lo que se está yendo ahora, que un OnlyFan, que enseña un culito, una cosa, y que ya me gano 300 mil millones, porque que yo soy, yo soy esto, y tengo los seguidores ahí, pone los seguidores de Mojiganga. Y le iba a decir algo, alegadamente, la parte de la ganancia, porque está bien, vamos a decir que sí, que tú indagues, y tú veas que ya tienes X cantidad de suscriptores, suscriptores son mensuales, es un pago mensual, quizás esas personas se suscribieron, y después, ¿cuántos suscriptores tú vas a retener luego de que ya ellos entren y te vean la cuquita, como dicen, ya la hermana que ve, es que no solamente eso, el problema es que, primero tentamos al diablo, ¿ves? Y por lo menos, con las fotos que, lo que, creamos el morbo, claro, y las fotos que han enviado, a los diferentes grupos que yo he visto, las fotos son unas fotos normales, quizás el pecho, una camisa mojada, ya la gente después que vio lo que iba a ver, ya no va a seguir pagando la suscripción. La gente, la suscripción mensual, digo yo, oye, pero ven acá, ¿y cuándo, ¿y cuándo es que va a enseñar la chimoltrufia? Todo buscando ahí, queremos ver el callejón de Regina. ¿Cuándo va a enseñar la chimoltrufia? ¿Cuándo vendrán los cambios? ¿Y cuándo entonces? ¿Qué nuevo vas a traer? ¿O qué nuevo vas a hacer? Porque es que ese es el problema. O sea, y eso lo han discutido incluso estrellas porno. Que es que el hecho es que quizás la gente, oye, tú tienes que indagar y tienes que entrar en otras cosas y en otras cosas. fetiches y y en otros panoramas a nivel de películas, a nivel de, pues, por decirlo así, menú pornístico porque la gente se cansa en eso y te van a ver entonces con lo mismo, el mismo baile, la misma cuestión y honestamente quizás no van a ver, se van a llevar la decepción de su vida y no van a ver honestamente lo que están pagando y ahí. Low. Pero es que empiezan así, empiezan con un bailecito, empiezan con una foto, empiezan enseñando, se van desvistiendo, luego empiezan metiéndose cosas, luego entonces invitan un compañero, ese compañero, ya estamos altos de ese compañero, lo cambiamos, hacemos trío, ¿me entiendes? Es que es escalable, como tú dices, para que tú mantienes lo motivado, tú tienes que ir escalando. Al final, ¿qué tú vas a dar? Porque tú subiste tu talento, pero ya el talento se te está metiendo por otro lado. Sí, imagínate, yo que soy en YouTube y no me esnúo y para crear contenido tengo que meterle caco. Imagínate caco esnúyó, llegando con un zucchini aquí para el OnlyFans o algo así, ¿no? Eso, oye, hay que ser bravo, pero yo soy de los que digo honestamente, mira, esta cuestión de... Es un síntoma de la debacle del artista. Sí. La artista está en debacle, necesita mantener ese ritmo de vida y nada, lo ve como una fuente de ingreso. Claro, no, 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 no. Y claro, a su falta de creatividad y su limitado talento que quizás tenga porque que... Lo único que se olvidan del talento y como que ya se entregan a la maldad. Vamos a dar esto. Ya la ves que caen ahí, o sea, una vez tú pruebas el lado oscuro de Darth Vader, tú no viras para atrás para ser un Jedi ni para el carajo, tú te quedaste en el lado de la maldad. Olvídate de eso. Y ya después de ahí estaban condenados a desaparecer, a desaparecer de la música por lo menos. Eso es lo que... Sí, ya te... Te bocean en la calle Mia Khalifa y esa cosa. Oye, que no... Eso es triste, ¿no? Sí, de verdad, y son artistas que tratan de salirse quizás de lo que en su momento dado fueron, pero imagínate, cuando van y las ven emburrar en videos viejos del pasado, es difícil eso. No, no hay forma. Eso no es como lavar y enjuagar la ropa o... No, no hay forma. No. Oye, yo sé que el jabón lavató, pero la imagen... pero eso no lava nadie. Hay cosas, mira, mira el caso de Kanye, Kanye está... Oye, Kanye de verdad que ya al nivel de que su abogado, su abogado le acaba de renunciar y el tipo se estaba casando, creo, por otro lado y de la única manera él se desapareció a casarse ahora y el abogado le renunció por medio de edictos en el periódico, en un periódico le dijo, mira, edítale, redáctale un edicto ahí de que estamos renunciando a todos los servicios de Kanye, o él no queremos saber nada de Kanye. Ya lo sabe. Pero mira, ese tema de Kanye, Dios mío, porque él se casó y después se desapareció y la tipa de que lo votó a Según por sus comentarios revolucionarios que él hizo. Entonces de ahí se desapareció, apareció el domingo ocho con otra persona que nadie sabe quién es. O sea, él dejó a esta niña, a Juliana y o sea, lleva otra relación paralela casimente. Yo entiendo de que él no está en su cabal. Digo, como que vuelvo e insisto, cuando la prensa norteamericana se volcó contra Donald Trump, a ti te pintaron que el tipo era un desquiciado. No, 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 que el tipo, olvídate, que el tipo se comía a los niños crudos. Y te pintaron a Biden como que era una salvación, un mesía, un tipo, oye, todo sapiente, todo, todo lo comprendía y mira cómo es la realidad. Pero muchas cosas que dijo Trump eran verdad. Sí, sí, bueno, casi, casi todo. Honestamente, de Trump, casi todo. Y yo no soy aquí. Y no estamos defendiendo a Trump. El tipo tiene sus problemas, el tipo tiene sus problemas, claro que sí, Trump. Yo fui de los que metí la pata y voté por la mierda esta de Joe Biden, pero bueno, eso es otro otro saco para otro contenido en otro lado. Pero ciertamente es muy triste, muy, muy triste lo de Kanye, pero honestamente de verdad yo me quedo ahí. Ustedes son los que me tienen que decir abajo. Entienden que esta cuestión de la proliferación obviamente del OnlyFan ya es el último recurso. Es a donde honestamente sí, yo creo que ya es como el límite donde los artistas se le acabó la música, se le acabó todo. Vamos entonces a mostrar un poco de carne entonces por aquí para satisfacer el 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 egotrip de la gente y la sed de vernos y y para afuera y se acabó la música. Yo creo que sí. Díganme ustedes qué creen. Así que como siempre les decimos regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas ya ustedes saben lo más importante de todo ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast. Hasta la próxima. Buen día a todos.